¡Aaah! ¡Aaah! Bueno chavales, estamos en el putísimo aire Vamos a llevar aquí a Vi probándola Llevamos este tipo de maestrías ¿Por qué? Pues porque La veo bastante dura, pero también la veo La veo más por funcionalidad Y el daño que tiene No lo veo por Por ítems demasiado Lo veo más por Por consistencia, por cómo es el personaje en sí Más de daño que de funcional Pero voy a cogerle Maestrías de defensa Para aguantar un poco más y tal Y le metí runas de velocidad de ataque Porque creo que Creo que no le hace falta Daño plano, sinceramente O sea, le metí en quinta esencias En quinta esencias le metí daño Pero en runas de En las rojas le metí velocidad de ataque Voy a quitarme la bata, tío Que estoy acaloradísimo, de verdad Se me abrió otra vez la mierda esa abajo La mierda del LOL Que se me abre mal Joder, ¿por qué tengo un cacahuete debajo mío, tío? Tío, ¿por qué? Sí, sí, sí... Tío, sí, sí... Venga, más carbón al puto ordenador Dios mío Medio hora para entrar en la partida, ya verás Espero que os gustara el vídeo de guías generales De ¿Cómo se llama esta mierda? De teamfights Espero que os gustara Porque si no, si no os gusta Os va a gustar mi polla en vuestro culo Tío, que he descargado una puñetera Ay, Dios mío No No me hagas esperar media hora para entrar en una puta partida De verdad, una burra Está guapa esta canción y todo Mientras que esperamos Por los skills que le voy a subir Pues Le voy a subir la Q Más bien es una primera impresión Más que nada, a ver qué impresión le da al personaje Pero la voy a llevar como al puto culo Y voy a fedear y todo Perdonadme, voy a fedearme ¿Qué? ¿Qué? Ponme las maestrías ¿Quién está más cachondo de los PG del LOL? Por si eso me la compro Esta es la misa de hoy Podéis ir en paz Gracias señor ¿Por qué habla así Gonzalo, mi primo? Ese chaval es el con el que uso la cuenta de 1200 de Elo Pero no sé por qué me está hablando de este modo tan raro Minimapa aumentado Minimapa siempre un ojo en el puto minimapa Minimapa Vamos allá A jugar con Primer lugar con W Primer lugar para junglear Como subir un rango W nos llega A ver Si en realidad si queremos junglear Solo junglear y farmear Sería la W todo el rato Pero como también quiero gankear Y creo que con la Q gankeé bastante bien Pues también voy a subirme la Q obviamente Que reventó un meteorito Este chaval está zumbado en la cabeza Se nota que mi primo Está como a las mierdas Uff Que buena Qué bueno el pu Me cuento unas cosas Si os fijáis bien abajo en el chat Me está contando unas cosas que son increíbles No voy a gankear a nivel 2 Voy a esperar a nivel 4 para gankear Porque Vamos a usar la Q para movernos por el mapa normalmente Siempre y cuando tengamos manada de sobra Voy a hacerme rápido el rojo Subo a nivel 3 casi Con espectros Que le golpes Coño rápido Velocidad Velocidad Tipiri Pi 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 Vale Vamos a dejar de hacer el gilipollas Qué raro que golpee tan poco Ah vale vale Porque me la mitigan Vale Lobos Y espectros De nuevo Que ese chorro Está zumbado De la puta cabeza De verdad En serio que sí Joder Cómo farmea el bicho este Tiene un daño bastante bestia Muy rápido Si tienes las skills todas cargadas La he cargada y tal Buf Vamos para medio El tío es medio gilipollas Vamos a intentar hacer Counter jungle A ver si puedo Creo que sí que puedo O no Espérate Si puedo matarlo ya está No no puedo matarlo Es muy obvio O sí Espérate Podría flashear con la Q activada Vamos a probar Pero tío No No me jodas Que lo mató No me jodas Que lo mató Y no tuvo ni que tirar flash Yo pensé que había tirado flash Joder Pues hubiera muerto Si no hubiera tirado flash Me cago en esta en la puta Uf Esas cartitas Uf Esas cartitas Controla 3 metros de celular Por el culo Porque A mí ni puta mierda De gracia me hace Vale mierda Porque aún no pude comprar Nada Estoy en nivel 3 Cuando quería estar en nivel 4 Y estar cankeando ya Y ese gilipollas No me ha dejado Nada Mató Dale blank Ah sí que mató Vale a partir de ahora Subiremos la Q a fuego Hostia que si pega Pega más eso que la Q Yo creo Creo que pega más la E Lo que pasa es que la Q Es mucha Q eh ¿Qué opináis chavales? Bueno ¿Qué opináis chavales? ¿Qué os voy a decir? 5 a 20 No aumenta mucho el daño Pero esto sí que aumenta mucho el daño Yo creo que es mejor la Q Aparte que me baja bastante el enfriamiento Sí Mejor la Q Yo me quedo con la Q Prova ahora ¿Qué? ¿Qué? No. Mátalo, por Dios. Vale, bien. Me cargué a dos y me llevé. Torre. Torre, torre. Bien. Este me ha pensado hacer el Pidra Espiritual. Porque realmente este es un personaje que hay que llevarlo. Algo tanqui. Pero yo creo que es mejor hacerme... Farol inquieto. Creo que es mejor tirarle por Farol inquieto y tirarla por Trinidad. Creo que lo más difícil hace un tema. Mira. Sí que baja mucho la CD. Nivel alto debe estar a 7 segundos. Además que me permite atravesar paredes la Q. Tener la CD muy bajo me cunde mucho. Si se me puede explicar cuándo está cargado al máximo. Quiero mirar una cosa porque así no está cargado al máximo. Suscríbete. Suscríbete. Atraviesa enemigos y de todo, tío. No, no le golpeé. Mierda, no. Me cago en la madre que te parió, cabrón. A mí ni Dios me toca. A mí ni Dios me toca. Vale, ahora sí matamos. Vale. Nada, creo que no va a gankear. Creo que se acaba de dar cuenta de que estamos yendo por él así pacíficamente. ¿Quieres el blue? ¿Quieres el blue? Pues al igual no te lo dejo. Una Q más. Y muertito, venga. Me está viendo, fijo. Hijo de puta. Tiene ward. Tiene ward no sé dónde. No, tiene ward o está a punto de tirar un timate de algún lado. Así que vamos a controlarlo. Este personaje es la polla. No. No, tío, no. Mierda. Cabrones. No, 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 no. No, 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 no. Agamnam Style Agamnam Style sexy lady Agamnam Style Joder, un bulletazo potente no Lo siguiente Vale Vamos allá, ahora tenemos casi ya el farol inquieto Unos seis, quinientos de oro, vale Y ahora sacaremos, intentaremos sacar ya la La Trinity a fuego Aunque lo estoy llevando bastante mal Podría llevarlo mil veces mejor Pero bah, no está mal Para la primera vez que juego con ella supuestamente Sacaré muy tanqui Con Trinidad yo creo que tengo el daño suficiente para la partida A lo mejor me lo tengo que hacerme un Un warmo o cosas así a fuego Ángel y la guarda, etc Vale, doscientos cuarenta y nueve No sé yo si está cargado completamente Doscientos cuarenta y nueve Sí, más o menos GG de qué Joder tío No está a la mierda esa Vamos a subir la E de segundo Joder Creo que no compensa para la jungla esa habilidad Pero bueno A ver No me gusta que se pueda ver Vale, venga Venga, sí, pégame, pégame Golpeame, hijo de puta Vale Voy a saltar con la Q Y voy a tirar el ultimate, ¿vale? A ver si puedo ¿Te os fijáis? ¿Cómo está Riliope? Vamos a dejarle un guarda ahí Para que pueda haber Vale, ahí viene Harba No sé dónde coño va Pero bueno Creo que va Vale, va por aquí Que corra Que corra abajo Porque le va a Harba Y eso no es buena idea Vale Le fue igual Tío, pero Sal corriendo Y obligale a gastar algo Por lo menos No me jodas No seas tan putamente No Putamente Funcionará con build de trinitiest No lo sé bien Pero creo que es una build ofensiva Obviamente Cuchilla de negros Es que no sé Vulguarrúnico es lo que dije yo Vulguarrúnico le viene que flipas Fijo Vulguarrúnico Uy, tiene que ser vulguarrúnico Tío, tiene que estar OP Es lo único No Vale Pues ahora por teleportar De abajo Y hacer el gilipollas Toma tu puta torre Por la puta cara Y como intentes venir por atrás Te voy a meter unas hostias Que vas a flipar No, no tendrá huevos Sí, sí que tiene huevos Sí que tiene los putos huevos Hay que tener No, no tiene los putos huevos Hay que tener Joder, que si pega Me cago en la puta Dios mío, tío Luray, este personaje está OP, eh Te lo veo comprándotelo ya, tío Nah, es que ando nerf Anda nerf, sí Tú andas nerf Flipas, vamos dos por mí ¡Dios! ¡Cómo pega! ¡Dios mío! ¡Como enganche con la... ¡Buah! Yo voy miss, no sé qué Se pilla cartos Y cojo yo y digo Y no digo nada Y cojo Pillo Oriana Y... Y lo... Y lo piqueo Lo fijo Y ya se empezaron a ganar mis muertos No sé qué Fijo él también Y ya dos por mí Estilo robando todos los scripts Coge el pavo Va, a nivel 5 así A blue No A ver si se muere 100 Se lo llego yo Le meto... ¡No, hostia! Perdón, perdón Dime Además lo W se acumula Que... Que llevo estilo... Le estoy tocando en los cojones Emeid Pero que flipas Yo estoy esperando Para hacer el mítico combo Que hago yo Este combo que hago yo Combo wombo Con esa tía Aparte de que ya gasto al flash Lo otro Uf, se va a cagar La que le va a caer encima Como venga para aquí Uf, no viene No viene ya ¿Por qué me subo a esa? Pues no tengo ni puta idea Pero mi la W tampoco es que sale La habilidad que me encanta Realmente Me gusta, pero Dios Y no me supo meter la otra No No tengo mana No tengo mana Así que vamos a intentar Dejar de hacer el tonto Bah No está mal de daño Más que ahora me faltó el daño Por culpa de estar el El hardbang ahí Que me paró la Q Y porque no tengo mana No puedo usar la SES Ni nada Lo malo es enganchar Lo malo es enganchar Con este personaje Quizás Es el único problema que le veo El ulti que tiene es una autoanimalada Es un malfite Es un malfite Más o menos Sí Está bastante guapo Y pega bastante además Pero solo aparta a los enemigos No les hace ese daño Ya bueno Pero te caes la boca No, sí que pega Eso ya te lo digo yo ahora Voy 3-1-1 3-1-1 Y no voy más Porque no sé usarla Que si no Iban a flipar Está yendo TF para abajo No veo al hardbang Se hacen los dragones ella sola Buah Perfecto Tiene superioridad en dragones Además por culpa de la pasiva Tío De la W Sí, sí, sí Perfecto Personaje perito No está mal Va a tener bastante futuro Este personaje Fijo Fijísimo Es que es jodido de llevar Hay que saber hacer cosas con él ¿Qué te pasa con un combi? Eres bisexual, hijo de puta Venga, vamos Yo sí No, a ti yo sé que eres bisexual No te lo preguntaba tampoco Ya está Creo que incluso compensa más LOL Acaban de destrozarlos 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 Hay poco Che Venga Ahora acaba con él rápido ya Venga Vamos Yo no voy para ahí Lo siento No me apetece Puto brillo Tiene que dar daño No muchísimo Pero tiene que dar algo de daño Gasta el maná Al lanzarlo justo Creo ¿Qué quieres que le haga? Si están dos arriba Pero el dragón ya nos lo hicimos Así que no pasa nada Puedes comerlos Perfectamente Dios 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 Wop 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 A Gam no me está Sexy Lady No, 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 no No, Gamno Style no, Gamno Style no Si, si, si No, mejor no Tranquilo, tranquilo, que yo me marcho Si yo te dejo en paz Y a mi no me interesa meterme contigo Vale, vamos a preparar el siguiente dragón ya Que me lo hice ya hace un rato Si miramos el dragón ¿Dónde sale el puto dragón? ¿Dónde sale el puto dragón? Es que esta gente están hablando como gilipollas, tío ¿Y qué cojones importa si habláis o no habláis? Eh, 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 eh No sé, ¿dónde está el puto dragón, tío? Paso de buscarlo ahora, me estoy rayando ¿Ves? No gasta maná en lanzarla Por lo tanto podemos salir de base Con el maná al tope Y lanzarlo igual, ¡Dios! No lo vi bien, pero ya con la vida Que le había dejado yo y tal Y con el fedeo que lleva esa tía Tiene que estar destrozando duro Quería lanzarle el ultimate, pero me di cuenta que no lo tengo Estoy tan zumbado que quiero meterme en un 2 pa' 1 ¿Por qué no? Soy un nuevo personaje, estoy OP No Hope 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 Hopeful Falta gente, falta gente No, 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 no Hay que preparar TF Hay que preparar una TF ya Todos juntos Todos juntos A por TF Hay que hacer engage Y yo creo que no puedo hacerlo con esta Porque al fin y al cabo Soy un off-tank No puedo matar así Da Suéltalo ahí, anda Si te metes hasta la cocina Al igual mueres Salir pa' afuera Me cago en la hostia No puedo golpear Me cago hasta en la puta No, vale, vale, vale Está bien, está bien No Va, da igual Este hijo de puta no puede killarme O sí, sí que puede Pero No, 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 no Me cago en tu puta madre Banco de mierda Vale Joder, pues mira que deleteamos al TF y todo TF recibe un delete de la hostia Pero de todos modos ese Yorick va bastante fedeado Y nuestro Lee Va, nuestro Lee igual que él Solo que es que Lee es una puta mierda en late Y más con los itens que ya Mirad que puta mierda de itens lleva realmente Cuchilla negra, botas Cetro vampírico Tres pociones de vida en este minuto Cuando el Yorick ya lleva mala mano a Mune La hostavide ninja El brillo Está sacándose ya de todo Entonces está yendo a por la trinidad el Yorick Y Yorick con trinidad Ojito, eh Ojito Quita el parche Vale, está de medio Leona ya la quita de encima No pasa nada Vale, arriba murió otra vez el Y No pasa nada, tranquilo Lo de morir al Y se da que flipas No entiendo que cojones hace Pero bueno, da igual Yo puedo jugar bien Pero tampoco puedo carrelearle la partida A unos putos nobs Bueno, a un puto nob Puto Skype de mierda Va, que buena Toma, delete Ah, vale Que este es la copia Vale, buena Bueno, pero aquí hay que ir para medio ¿Cómo que no, Martin? ¿Tú no quieres unos espaguetis? ¿Qué voy a hacer yo después? ¿Qué voy a hacer yo después unos espaguetis o algo? ¿No quieres? De menos de haber ido por dragón A mí me da igual A mí me da igual Sí, yo voy a hacer mel ¿Y tú no quieres, abuelito, la comida? Yo no voy a... Yo voy a comer una poca Vale, como quieras ¿Y tú? Yo comeré unos espaguetis Los dos otros Toma, míos ¿Qué? Mío Es tuyo, ¿no? Vete para aquí, vete para aquí, cabrón Pues mátalo, por Dios ¿Verdad? Más grandes que las mías son Sí Pero también Las mías que van a crecer No, que va, a mí no me crecen No No, a mí ya no me crecen más Mis... Mis manos ya tienen que quedarse así Si no... Si no me enfado, me enfado con... Me enfado con la genética Si no Son muy bonitas Son muy bonitas, ¿verdad? Bueno Sí, están Y tienen buena función Bueno, pues yo voy ¿Quieres que te caliente yo la sopa? No, no, no No, no, no No, no, no Yo no lo sé calentar ¿Cómo que no sabes calentarla? Pues entonces la caliento yo No, es que no se entiendes la cocina Pues eso Martín, ¿tú sabes calentarla? ¿Qué? Le voy a poner la sopa al 5 Es que yo ando... ¿Qué? No, no sé ¿Cómo que no? Me cago en todo No, no, sí que sabe Si no voy yo Pero Martín sí que sabe De todos modos ¿Qué es bestial? ¿Cómo no sé eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, vale Vale Venga, chavalote Sí, sí que sé Pero no Así es malo Y que está muy bien Y que está otra vez Dios, vaya pedazo de daño bestial ¿Y qué quieres hacer de la off? Dios mío Dios mío Vaya barro basada Perdona, perdona Soft Stop, stop Este personaje Aunque esté OP Tengo que ir siempre con mis compañeros Supuestamente Hay que intentar organizar algo Ya Hay que intentar organizar algún Pusheo o algo Pushear a medio A fuego Porque estamos quedándonos retrasados ¿Qué estoy haciendo, tío? De ítems Me cago en la puta Quiero sacarme Protección de la Legión Pero Parece ser que no me van a dejar Voy a ir a por Randuin Anda A ver si puedo Bueno, no Randuin Tío, voy a ir a por Protección de la Legión Me están tocando la polla No, pero es que entonces ¿Para qué me saque el cinturón de gigante? Nada, voy a ir a por Warmo Warmo a saco palo A saco paco A saco paco Ya veréis A ver si un Warmo Pongo un Warmo En tu vida Salva Te dé En el daño Si pones un Warmo En tu vida Warmo Te recompensará con Un rabo Y pollas Y No No, 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 no Dios Joder, vaya daño que me hacen Me cago en la puta Joder, ¿qué cojones estáis haciendo? Que falta el Que falta la de carry A ver, yo entré como un gilipollas Es cierto Porque pienso que estoy OP Y entro como un gilipollas Pero ahora que viene la de carry Nada, es imposible Vamos a perder la torre Porque están los 5 contra 3 Joder, falta el putolín Me cago en la puta Vaya error mío Esto es un error mío De manco De manco, de mierda De tonto De Toma A que mola recibir daño de torres Venga, hombre Ala, que morí Pero, guau Gilipollas Y vas a pisar la puta trampa No, 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 no Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Una Dios santo Dios santo Dios santísimo Tío Rechelo Boludo Boludo Me va a comer la polla Me va a comer la poronga La poronga racimo Voy a poner una canción guapa Aquí, bonita Por eso no escucharéis una puta mierda Escucharéis suburbios Por ahí abajo Esta partida Fue una partida Mazo Extraña Espléndida Amorosa No, amorosa no Pero, a ver Fue muy extraña Realmente Me tengo Un tocahuete Me voy a jalar Ole Boody Ole Boody Tus huevos ¿Qué pasa? ¿Quieres venir junto a mí? Venga Yo diría de forzar un varón Yo diría de forzar un varón Vienen rápido para aquí Pero bueno, hay que forzarlo rápido 940 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gilipollas Va, dale, dale Dadle, dadle, dadle Varón, 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 varón Gilipollas, tío Venga, todos salimos para afuera Venga Vaya puto retardes Retardes No podéis con el poder de vi De vi Vi, 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 vi Nada, pega bastante A ver cuánto daño hice y tal Bah, no está mal, eh Está bien, está bien la cosa Está bien la cosita, nena Está bien la cosita Me está preguntando ¿La vi jungla bien? Bah Más o menos Más que más Pero más que menos Me voy a decir Me estás vacilando Vale, jugador de honor a este Vale, jugador de honor a este Vamos a reportar a este Por manco Te creías que era un jugador honorable yo Y la puta madre Es un jugador honorable La puta madre Y este también por manco Por fedear en top Ahora Ahora por el culo Quiero mirar Maté más súbditos que monstruos neutrales Pero bueno Incluso yo creo que maté más Que el Jarvan No, Jarvan mató un poquito Más que yo de neutrales Pero porque estuvo todo el puto día metido en la jungla Así cualquiera, ¿no? Ah, no Si no me ganó Bah Es gilipollas, tío Directamente Hola Buenas noches a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De De nada Me quería sentir presentador, vale Pero Pero ahora ya no lo soy Ya no lo soy, vale Ya no Por tu puta culpa Por tu puta culpa Martín, ya no soy presentador ¿Qué? Ya no soy presentador, tío ¿Ya no soy? Presentador ¿De qué? De gambas en langostinos ¿Por qué? No sé, tío Porque me traigo un langostino El otro día se me quedó enganchado en la garganta Ah ¿Sabéis lo que jode? No os lo imagináis Si os piensáis que es una puta coña No os imagináis Por otro lado Vamos a comeros un langostino Entero, así Con cascada y todo Y que se os quede en la garganta, macho Me llevo un susto Para sacarlo Pego un tosido Una de estas Y se salió la gamba entera Por la boca Bueno, el langostino Lo que cojones fuera Me da igual No sé si es un langostino Una gamba O lo que cojones fuera Sé que ya no soy presentador Ahora De gambas y langostinos En gargantas de gente Y cosas así No, da igual Da igual Estoy desvariando Chao Gracias por ver el video